Música A principio volvimos a hacer una distancia tranquilizadora y después mantuvimos el ritmo para poder terminar adelante Tenías un auto muy superior por lo que vimos en la carrera No, no creo que muy superior, recién en los tiempos que también se dieron en la segunda serie no había mucha diferencia con el ritmo que veníamos haciendo nosotros Y el segundo, capaz que al principio en las primeras dos vueltas hicimos una diferencia, pero después tiraba dos décimas más lento que nosotros Creo que está bastante parejo y los primeros siete, ocho puede darse para cualquiera A lo largo del año pasado y este año, este semáforo ha sido en discusión los torres ¿Cómo lo notaste? ¿Te sentiste a la altura del resto de la marcha? Yo creo que eso lo podemos definir mejor en La Plata, que es un circuito donde corremos la mayor parte del año Y no acá, capaz que vinimos una sola vez Pero creo que estamos a la altura de la circunstancia con la gente Es decir, un poquito de vida de trompa que me apareció en las últimas tres vueltas Que capaz que lo podemos tocar un poquito para el final Fue una serie linda, hicimos una buena maniobra en la largada Respetándome muy bien Fede Pauloni, así que le agradezco por eso Y bueno, tratamos de hacer diferencia las primeras tres, cuatro vueltas Lo logramos y después sobre el final se empezó a acercar Fede, venía con mejor ritmo Mi auto se cayó un poquito de trompa Empezamos a ir de trompa, a malgastar la goma, a bloquear un poquito con los frenos Así que veníamos un poquito complicados, pero veníamos igualmente rápidos Así que creo que es un buen indicio para la final Venían cantándote los tiempos de la primera serie para ver si era más rápido o no No tenía radio, no escuchaba nada por la radio Creo que eso fue uno de los motivos por los cuales no me concentré Y la podría haber hecho más rápida Venía por una décima siendo más lenta Así que bueno, una lástima, hubo un error de comunicación ahí Que podría habernos facilitado para hacer la serie más rápida